El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida, David Loria Magdún, manifestó que este primer año de gestión aún quedaron obras que no se pudieron realizar debido a la falta de recursos federales como consecuencia de la cancelación del Ramo 23. El funcionario recordó que el Ramo 23 proveía a los ayuntamientos de recursos para determinadas obras, de modo que ahora se tiene que eficientizar los recursos propios. En particular con el gobierno de Estado, con la Secretaría de Seguridad Pública, que estamos buscando para hacer una mejor movilidad que tiene que ver con cuestiones del tránsito, como por ejemplo vamos a hacer una acción en favor de los pasos peatonales para que estos con una prueba que ya el alcalde validó, vamos nosotros a hacer que ellos tengan mejor iluminación, que estén mejor señalizados para que la gente sienta más protegida al usarlos. Ese es un tema que en breve estaremos sacando, estamos sacando en septiembre, estaremos con eso. Y ya la cuestión es identificarlo, sacar y tener recursos para poder hacer esa tarea. Loria Magdún dijo también que no solo en Vialidades trabajarán en este trienio, pues tienen pendientes 5.000 acciones de vivienda. Primer año, vamos en un buen ritmo, pero desde luego nos queda bastante tarea por avanzar en ese sentido. También comentó que están esperando acceso al recurso del Ramo 23, que es un recurso recurrente por parte de la Federación. Por último, informó que en el 2019 estarán trabajando con recursos propios que ascienden a 435 millones de pesos más los 243 millones que esperan del Ramo 33. Con imágenes de Antonio Ordoñez, información de Lizongay, Notivision.